Por la blanda arena que lava el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Chegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena nada llegó Ahí está la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas Si aunque canta en el fondo oscuro del mar La caracola te va a salvocina Con tu soledad En poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Que requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida alfonsina Vestida de mar La canción Gracias a la vida No es una canción de amor de ella hacia un hombre Sino de amor hacia uno mismo Porque no yo En realidad todo le deberíamos dar gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y en el abezdario Pone las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro al fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro al fruto De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Mi lucha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Entregarse a la vida Gracias a la vida